En reconocimiento a la labor que realizan por la contingencia sanitaria COVID-19, el ayuntamiento ofreció un desayuno a los directores de hospitales públicos y jefes de enfermeras, a quienes entregó vales para consumo en restaurantes locales. El presidente municipal, Enrique Rivas, entregó 530 vales para consumo en los 43 restaurantes, afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, destinados al personal de enfermería de los hospitales. Resaltó que con este detalle no solamente se beneficia a enfermeras y enfermeros, sino también se ayuda a reactivar la economía de la ciudad y de algunos de los restaurantes de la Canirac. Al director del Hospital Zona 11 del IMSS, Alejandro Sotovilla, el edil entregó 260 vales. A Gilda Flores Peña, subdirectora del Hospital General, 122. Al director del Issste, Mario Pérez Cos, 98. Y 50 más fueron para el jefe de la jurisdicción sanitaria, Óscar González Arrambide. Por su parte, serán ellos los encargados de distribuirlos al personal a su cargo.